La Biblia de la Biblia En la presentación de su escuadra para el periodo gubernamental 2018-2024, el CUAU incluyó a sus excompañeros Germán Villa e Isaac Terrazas, ambos amigos que festejaron goles y triunfos con Blanco Bravo en su paso por el América, el equipo de sus amores. En primera línea ubicó al exárbitro Gilberto Alcalá Pineda como secretario de Desarrollo Social, una de las dependencias de mayor contacto y atención con los grupos más vulnerables del estado. Vocero del Estado Azteca como vocero oficial apareció Francisco Reyes Olvera, voz oficial del Estadio Azteca y ex vocero de prensa de la América. Germán Villa será director estatal del Instituto del Deporte y Isaac Terrazas estará al frente del fideicomiso del Estadio de Fútbol Agustín Coruco Díaz, inmueble que se construyó en la administración de Graco Ramírez, el CUAU rindió protesta de ley a las 11 horas ante el Legislativo Morelense, cuya sesión se trasladó a la explanada del Zócalo de Cuernavaca. Atestiguaron el protocolo Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, y el actual secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña. Integrantes del gabinete entre los nombres del gabinete se encuentran Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, exsecretario particular del panista Fernando Gómez Montt, y subsecretario de Seguridad Pública con Javier Duarte en Veracruz. En el gabinete también se encuentra Luis Arturo Cornejo a la Torre, ex subsecretario de Gobierno en Puebla, y Fidel Luis Jiménez Valderromán, exdirector general del Centro Morelos de la S7 de octubre de 2008 a noviembre de 2012. El gabinete lo conforman 11 hombres y 3 mujeres. El gabinete lo conforman 11 hombres y 3 mujeres.